Llegué a Estados Unidos en 1988, pasé por Tijuana, me quise hacer residente pero tuve un gran inconveniente de la manera que mi papá me había aplicado, hubo un inconveniente y tardé muchos años, casi 25 años sin poder viajar, sin poder ver a mi mamá, sin poder hacer nada, hasta trabajar, una amiga mía me preguntó qué era lo que me pasaba y le conté por primera vez, pasaron como tres meses después que ella me dijo y me recuerdo muy bien las palabras que me dijo, si él no puede arreglárselo, nadie se lo va a poder arreglar vine a la oficina de él y me inspiró confianza, siempre hubo una comunicación con ellos, que me inspiraron confianza y a los seis meses él me dijo, me llamaron y me dijeron, ya es hora, tenemos que ir con un juez y me consiguieron mi residencia, gracias a Dios, a los seis meses, no fueron ocho, fueron seis los cuatro meses Gracias a Dios, a los seis meses, a los seis meses, a los seis meses, a los seis meses ah, déjate el tiempo, a los seis meses, a los seis meses, a las cinco meses, a los seis meses la- sandbox-10